Terror y nada más Presenta Sabes que si lo dejas para el final, se te olvida Marca ya me gusta Un me gusta es un gracias Nuevo contenido de terror y nada más Me gusta Gracias Gracias Ya puedes votar a Terror y nada más Como mejor podcast en la categoría Ciencia y Cultura En la cuarta edición de los premios Evox de la audiencia El plazo finaliza el 27 de septiembre Y puedes hacerlo desde cualquier país Sin importar tu nacionalidad Accede al enlace que aparece en la descripción Haz clic en Aceptar e introduce tu email Busca la categoría Ciencia y Cultura Y marca nuestro podcast Terror y nada más No hace falta que elijas entre mamá o papá Tranquilo Puedes votar a tantos podcasts como quieras De esta u otra categoría Baja un poco en el formulario Y responde a unas cuestiones básicas Sexo, edad y estudios Y por último un poco más abajo Pulsa la opción votar y ya habrás emitido tu voto Y antes de nada comparte esta publicación Y pídele a tus amigos y familiares que también voten y también compartan Porque si logramos este premio Comenzará una nueva era en terror y nada más Donde su comunidad, su equipo creativo y sus producciones Alcanzarán el reconocimiento que merecen después de 14 años de historia El año pasado rozamos la cima con la punta de nuestras garras Alcanzando el tercer puesto Y este 2021 sabemos que con tu apoyo Y el del resto de cultistas Lo vamos a conseguir Ojos, ojos Gritó Coppelius con voz ronca El hombre de la arena Eta Hoffman No noté nada raro al levantarme Ni nada especial al salir a la calle El trayecto en metro fue rutinario hasta que Algo se torció y se retorció hasta quebrarse ¿Pueden surgir los desastres como una alergia? Quizás el único hecho singular del día Fue el de un individuo al que se le cayeron las hojas de un periódico al suelo Y en vez de recogerlas, corrió despavorido Una mujer cuyo rostro no llegué a ver Las recogió e intentó en vano devolvérselas No sé bien por qué Pero aquel extraño suceso desencadenó lo que después sucedería Como si se tratara del pistoletazo de salida del peor de los delirios No le di demasiada importancia a aquel hecho Vivir en la ciudad es convivir con lo extraño Continué con la interrumpida lectura de las flores del mal de Baudelaire Todo esto no iguala el veneno que fluye de tus ojos De tus ojos verdes Lagos donde mi alma tiembla y se ve invertida Al levantar la cabeza para controlar la parada en que me hallaba Comprobé que un tipo extraño me miraba Continué con la lectura sin preocuparme demasiado por aquel hecho Al principio Pero me di cuenta que continuaba mirándome Porque yo lo miraba a él con el rabillo del ojo Acabé por desconcentrarme y acababa leyendo la misma línea Una y otra vez sin entenderla Sacudiendo en mis ojos sus fuegos diamantinos Sacudiendo en mis ojos sus fuegos diamantinos Sacudiendo en mis ojos sus fuegos diamantinos Hay miradas que queman a cualquiera Y a mí me empezaron a arder las mejillas Como si las fueran a marcar con hierro al fuego Levanté la vista de mi libro Con la intención de devolverle su insolente mirada Con otra explícita que le disuadiera de su actitud Ya no eran un par de ojos los que me contemplaban Eran decenas los que posaban su vuelo en mí Alargados, redondos, azules, verdes, marrones, sanguinolentos, lechosos Todos los pasajeros del vagón me miraban Por un momento pensé que tenía uno de esos típicos sueños En los que uno va desnudo por la calle Y que no se da cuenta hasta que es demasiado tarde En un acto reflejo miré Y comprobé que llevaba la ropa puesta Y que no sobresalía nada indecente por algún agujero retozón Ni estaba desnuda Ni mi ropa estaba manchada Y al tocar mi cara Me pareció notar que estaba normal Las miradas eran intensas Aunque los rostros permanecían impasibles Sin expresión Me hablaban Me gritaban con los ojos Y yo no sabía entenderles Me señalaban con sus pupilas rabiosas Como dedos censuradores Y no sabía por qué El vagón se detuvo en el andén Y escapé Tal como lo había hecho aquel hombre ¿También le miraron? Nadie intentó detenerme Nadie hizo ninguna demanda de atacarme Nadie se movió Simplemente miraban Sus pupilas me seguían robóticamente a cada movimiento Corrí con mi horror a cuestas hacia las escaleras Donde no había ojo que no intentara atraparme Me dirigí hacia la calle Y solo encontraba ojos a personas pegadas Ni un solo párpado Eclipsaba aquellos luceros insistentes amenazantes No dejé de correr hasta llegar a casa Corré nerviosamente la puerta Echando todos los pestillos Escuché mi respiración jadeante La carrera y el terror me habían estrujado los pulmones Y no conseguía reanudar un resuello normal Por más que lo intentara Al fin Lentamente lo fui logrando Y mi respiración y mi corazón se normalizaron Me dirigí al cuarto de baño y me miré al espejo Temiendo ver en mí alguna espantosa deformidad Que hubiera surgido de repente Pero no vi nada normal Era mi cara de siempre Mi cuerpo de siempre Entonces ¿Por qué me miraban? Me pregunté si la gente se había zombificado De repente y encendí el televisor Por si informaban de algún hecho anormal en las noticias Sin embargo Eran los mismos sucesos de siempre Del colapso de Iberia Políticos telegados Desastres naturales Me sentí agotada Intenté reflexionar Buscar alguna explicación lógica sobre lo que había sucedido No entendía nada ¿Sería una ilusión? ¿Una broma pesada? Sí, eso Debía de haber alguna cámara oculta o algo así ¿Cómo deben estar riéndose ahora? ¡Dios mío! ¡Qué bochorno! ¡Cuando salga por la televisión! ¡Ay! Intenté reírme De aquella ocurrencia Pero había algo que lo impedía Sentía que algo no iba nada bien Me dejé caer en el sillón Para atontarme un poco con la tele Y olvidar lo ocurrido El cielo se cubría De un espeso silencio Que consideré anormal Y a pesar de tener Mis espaldas protegidas Por el respaldo del sillón Sentí una quemazón Intensa en la nuca Como el ratón al que le cae Una rapaza encima Y se gira un segundo antes de morir Pero solo vi El espectro invisible del viento Meciendo las cortinas del balcón Que nos vayamos de aquí Me levanté para cerrar las puertas y postigos Y vi a lo lejos a la vecina de enfrente Asomada Me pareció que miraba hacia mi balcón Así es que salí para ver un poco mejor Y comprobar si mis sospechas eran ciertas No solo ella Estaba mirando hacia mi balcón Sino que lo hacía todo el vecindario Del edificio de enfrente Y los de los edificios contiguos La gente de la calle se había detenido Y como si de una manifestación silenciosa se tratara Se habían congregado cientos Quizás miles de personas Y habían girado sus globos oculares hacia mí No grité Aullé Aullé como el lobo que descubre Que la luna Es un terrible iris blanco El ojo de un ciego que le mira Cerré los portalones con rapidez Y me refugié en un rincón de la casa Alejado del balcón Sonó el timbre de la puerta Si hubiera tenido algo de aliento Hubiera preguntado quién era Pero no pude Me dirigí con sigilo hacia la puerta E intenté averiguar Quién o quiénes eran los que llamaban Y me asomé a la medilla Un ojo abombado y deforme Casi tropieza con el mío ¿Quiénes sois? ¿Por qué me miráis? ¡Dejadme en paz! Aquel ojo de cuyo dueño No pude vislumbrarme dijo Quizás seas tú La que siempre es el gato que lo ve Aquello sonaba A castigo divino Por algo que había hecho mal Pero de lo que no era consciente Pasaron por mi mente Mil situaciones Que por escabrosas quizás Hubiera sido mejor no ver Me sorprendió comprobar Que la mayoría habían sido Contempladas desde la televisión Fui hacia el comedor Donde una ciclope a pupila azul Me taladraba desde la pantalla Con una gélida mirada Me seguía mientras caminaba por la estancia Si me detenía El ojo se detenía Para contemplarme con malicia Tuve que asirme a una silla Para no caer Un ojo rotundo Inmenso en toda su circunferencia Surcado su iris Por una membrana Llena de estrías Y estigmas De colores difusos Me contemplaba ¿No es Dios un ojo enorme Dentro de una pantalla De tres vértices? Un refrán Se repetía Intermitentemente En mi cabeza Un ojo No es un ojo Porque tú lo veas Es un ojo Porque te ve Agarré una silla Y sin apenas darme cuenta De lo que hacía La lancé contra la pantalla Que explotó Salpicando un líquido Transparente y viscoso Que inundó la alfombra Como si el televisor Hubiera sufrido Un derramamiento de retina Corrí Corrí sin saber Muy bien hacia dónde Y me encontré En el lavabo Donde tropecé Con mi imagen En el espejo Que también me miraba Tampoco podía eludir Su Mi mirada Pues me colocara Donde me colocara Me perseguía A mí misma Con mis ojos Rompí el espejo Y los trozos Se esparcieron Por el suelo Reproduciendo Únicamente ojos Mis ojos Que ahora se habían Multiplicado por mil Ahora eran agudos Y cortantes Y resplandecían Con el brillo De la locura Grité de desesperación Desesperando A cada grito Recordé una frase De la Biblia Si los ojos Te obligan a pegar ¿Mi único alivio? ¿Mi única salvación? ¿Sólo podría ser A través del sacrificio? ¡Arráncatelos! ¡Arráncatelos! Destiné de ellos Enloquecida por el dolor Hasta romper medios y venas Hasta llorar Sangre Y humores viscosos Fue de mí mis ojos Con ellos La fuente del conocimiento Y del pecado No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no.